Soto, presidente de los partidos sanagüenses en el municipio de Mazatlán y cómo siente ahora la candidatura que se ha registrado de Yoa Camacho para presidente municipal de Mazatlán por la alianza MC Paz como en el Ciudad de los Partidos Sanagüenses con el ánimo de la militancia La militancia cada vez está más convencida cada vez más convencida la fuerza de los partidos se basa precisamente en su estructura a nivel estatal una estructura que cada vez está más fogeada y sabe lo que tiene que hacer y sabe dónde debe de trabajar a eso le estamos apostando y le seguiremos apostando así como nuestros candidatos jóvenes la gente quiere ver caras nuevas son gente con mucho futuro dentro del partido para el beneficio de quien lo debe tener que ser los ciudadanos ¿Hay expectativa y ánimo de triunfo en la candidatura del maestro Héctor Menecio Cuel para gobernador del estado como candidato común del PAS y del MC y de Yoa Camacho Mazatlán? Claro que sí Ustedes están viendo así el calor, el entusiasmo de la gente que lo acompaña o que los acompañan a todos desde nuestro candidato a gobernador presidentes municipales y planillas de regidores nosotros le estamos dando la oportunidad a todas las gentes no nada más de la estructura interna del partido sino a toda aquella gente que tenga interés y que venga con el principal lema servir a los ciudadanos y que los ciudadanos confieren en nosotros y eso se reflejará en el momento dado el 5 de junio es muy aventurado de hablar de ciertas situaciones pero el trabajo conforme avance y se vaya acercando el 5 de junio se va a sentir la fortaleza de unidad que existe tanto de nuestro partido como de nuestros aliados que es Movimiento Ciudadanos bueno pues es el testimonio del presidente del Comité Municipal de Mazatlán del Partido Sinaloense del Paz el regidor Andrés López Soto y se ve aquí un ambiente de mucha fuerza de mucha unidad de mucha participación ahora que se ha hecho candidatura con Yoba Camacho para Presidente Municipal por el Paz MC y por el maestro Héctor Menecio Cuen Ojeda para Gobernador del Estado de Sinaloa por candidatura común también del Partido Sinaloense en Vaz y Movimiento Ciudadanos desde aquí desde la sede del Comité del Consejo Municipal Electoral con el rector Andrés López Soto así es ustedes van a ser los testigos ustedes son los que nos andan monitoreando y son los que van a llevarle la información que son nuestros ciudadanos que están confiando en nosotros para que